¡Suscríbete al canal! Está precioso, está precioso. Cabó hasta frente a la Plaza del Entrevero. Dense una vuelta por su local que está divino. Van caminando por 18 y lo ven frente a la Plaza del Entrevero. Ahora sí, ahora sí, me zambullo en lo que nos compete. Estoy con Artigas Pecio. Artigas Pecio, que vos me vas a contar un poco más de qué se trata esta muestra fotográfica que se llama, me la había aprendido, Montevideo de Carnaval. Una mirada... De la fiesta popular. Podemos decirlo al mismo tiempo, Montevideo de Carnaval. Una mirada de la fiesta popular. ¿No lo dijiste? Me dejaste tirado ahí, ¿eh? Podemos probarlo de nuevo, si querés. Tienes una niña ahí que llama, ¿eh? Tengo acá una niña que me reclama, que le expliqué que íbamos a estar en esta entrevista y bueno, y quiere estar, aparentemente. Artigas, ¿querés que... ¿querés uparla? Bueno, ahora cuando quiera la traemos. Ahí me gusta. Yo disfruto de este momento, ¿eh? Hola, Fran. Hola, Camilo. ¿Cómo te va? Esto es como un chupetín también. Cumple una función similar. Contame un poco de la muestra. Bueno, bienvenido. Muchas gracias por acercarse. Esta muestra es un trabajo que hicimos con cuatro compañeros el año pasado. Es el carnaval del año pasado, que estuvimos recorriendo los diferentes barrios, los diferentes desfiles. Y bueno, somos cuatro autores. Eugenia García, Agustín Fernández y Valentín Río. Y bueno, la invitación es a eso, a que la gente venga, se acerque. Para respecto a eso, mirá, dejame decirte una cosa, ¿eh? Respecto a los autores de las fotos. ¿Se le dice autor al fotógrafo? Autor, sí, cómo no. Mirá, está anotado Eugenia García. Sí. Está anotado Artías Pecio, que sos tú. Soy yo. Valentín Río. Y Agustín Fernández Gavar. Es el único que tiene los dos apellidos. Yo siento que están desmereciendo el apellido Fernández, y que es el mío. Y me siento tocado, ¿eh? Y bueno, va a haber que hablar con Agustín, entonces. Como que no alcanzó Fernández. Fernández nomás ponele algo, el segundo por lo menos. Fernández Gavar. Ah, Gavar, Gavar. Él siempre firma como Fernández Gavar. Ah, va por ahí entonces. Va por ahí. Bueno, contame entonces. Y bueno, acá por ejemplo, la serie mía, esto acá es el desfile de llamadas de admisión. Y bueno, que es una serie de fotos de octubre del 2017. Bueno, acá podemos ver las diferentes agrupaciones. ¿Por qué carnaval? ¿Por qué dijiste, voy a sacar fotos de carnaval? ¿Fue de siempre? ¿Es de ahora momentáneo? Bueno, la muestra esta está enmarcado dentro del trabajo institucional, digamos, que hacemos. De fotografiar, de comunicar carnaval en la Intendencia de Montevideo, digamos. ¿Qué dificultades tiene fotografiar un conjunto en pleno movimiento con tanta información? ¿Y qué facilidad te da también? Bueno, sí, por ahí puede haber como algunas dificultades que tienen que ver con que estás fotografiando personas, movimientos que están permanentemente dinámicos, pero en realidad este trabajo se disfruta muchísimo, digamos. No tiene como un gran inconveniente. En realidad es muy placentero, es muy disfrutable estar recorriendo los barrios o ir a los desfiles y bueno, y registrar la fiesta del carnaval, a los personajes. Artigas, el carnavalero, ¿te posa o es medio mezquino en cuanto a su entrega al fotógrafo? Bueno, en realidad nosotros lo que intentamos hacer era como fotografiar espontáneamente y bueno, sí, cuando quedás frente a algunos personajes... Ahí está mirando, ¿eh? Sí, 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 ahí está mirando. Ahí es en la previa, por ejemplo, del desfile de llamada, pero en realidad sí es ya en propio desfile como que hay mucha dinámica y bueno, a veces sí, las bailarinas como que tienen algunas poses, pero en realidad como que la idea era eso, era que fuera como lo más espontáneo posible, digamos. El niño maquillado, disfrazado de carnaval, garpa, ¿no? Sí, como loco. Eso no falla. Mirá lo que, seguramente la familia está muy encantada con esta foto. Esto es el umbé, si no me equivoco. Prohíbe el desfile de llamadas a barrios sur y palermo. No dice, no dice, pero es un belé. Creo que es el umbé por el lobo. Puede ser. No estoy diciendo cualquier cosa. Puede ser. Sí, yo no, sinceramente no recuerdo todas las agrupaciones. Y bueno, sí, y en realidad, por ejemplo, acá también esta foto, mirá como toda la concentración que hay. Esto es la previa del desfile de llamadas. Y bueno, y está como ya... Acá metieron un primer plano en foco y atrás todo que no se ve que es, pero luce. Luce, luce, luce como loco, sí. Los desfiles, en general, son como bastante coloridos y rinden mucho para la foto porque hay mucho color. Pero bueno, nosotros encontramos que dentro de los corzos barriales, por ejemplo, que es algo que generalmente no se muestra tanto, es como muy lindo también, como esa interacción de la gente, los barrios y bueno, y los personajes que están desfilando. Perfecto, fotovalería a cielo abierto en el parque Rodó, está esta muestra hasta... El 25 de marzo. ¿Se pueden dar una vuelta cuando quieran? En cualquier momento, ahora estamos de noche. Está siempre abierto. Está cielo abierto, pueden venir ahora, de noche, en cualquier momento del día. Y bueno, sí, la invitación es a que vengan, a que disfruten, van a encontrarse con personajes de su barrio seguramente, conocidos. Y bueno, y muy contentos de que se acerquen. Excelente, muchas gracias. Muchas gracias.